Pon una reja al frente y la treparemos Pon una pared y la tumbaremos Si al otro lado están nuestros sueños Si al otro lado están nuestras libertas Nosotros somos de América del Sur Venimos de abuelo con alma y guerreros Nosotros vamos en busca de luz Y nuestras almas van con fuego Pa' quemar las mentiras que matan el amar Pa' fundir las cadenas que amarran el pensar Pa' quemar propaganda que no sirve para nada Pa' quemar la nostalgia de lo que ya no está Pa' quemar la maleza y volver a sembrar Y de nuevo vamos a intentar Si no lo hacemos volvemos a tratar Y de nuevo vamos a intentar Si no lo hacemos volvemos a tratar Este sistema no es de nuestro agrado ¿Por qué amenaza nuestra libertad? Hay un error en el pasado Que se repite en la actualidad Una soberbia y un descaro Una soberbia y un descaro Que envuelve a toda la humanidad ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños? Ya no llegan al mar ¿Qué pasa con los niños? Ya no saben jugar Y de nuevo vamos a intentar Si no lo hacemos volvemos a intentar Si no lo hacemos volvemos a tratar Y de nuevo vamos a intentar Si no lo hacemos volvemos a tratar Si no lo hacemos volvemos a tratar Si no lo hacemos volvemos a tratar Con una reja al frente y la treparemos Con una pared y la treparemos Con una pared y la treparemos Si al otro lado está nuestro sueño Si al otro lado está nuestra libertad Y de nuevo vamos a intentar Si no lo hacemos volvemos a tratar Y de nuevo vamos a intentar Si no lo hacemos volvemos a tratar Si no lo hacemos volvemos a tratar